saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis juguetes de transformers y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno más pequeño así es y en esta ocasión vamos a revisar un clase legión de la serie transformers robots in disguise 2015 y en esta ocasión se trata de transformers robots in disguise 2015 starscream clase legión bueno aquí podemos ver hasta hermosa minifigura de starscream en versión clase legión para transformers robots in disguise 2015 bueno podemos ver qué muy parecido al diseño de la serie bueno podemos ver que es de color gris podemos ver que los bordes de las alas son rojos podemos ver que lo que es la parte la parte de la nariz es de color azul la cabina precisamente de color amarillo amarillo huevo podemos ver que esta parte este con esta contorno que atraviesa la cabina podemos ver que es de color plateado podemos ver ahí ahí se ve su logo de séptico el cual se puede escanear para usted saben el famoso juego perdón el famoso juego de de transformers robots in disguise y bueno muy muy bonito y bueno aquí se pueden ver las partes del modo robot ahí se puede ver ahí se puede ver claramente la cara de starscream podemos ver que tiene su tren de aterrizaje eso sí no tiene el fijo la rueda no tiene movimiento muy muy bonita y bueno ahora vamos a pasar a la transformación lo primero vamos a desprender estas piezas que son sus brazos ahora vamos a levantar las alas así ahora la cabina va va a la cabina va a quedar así ahora en dos separamos la parte trasera del avión ahora vamos a vamos a los hombros quedan de esta en esta posición este también bajamos los brazos ahora vamos a enderezar la figura para que no no se caiga eso y bueno ahí tenemos señoras y señores a starscream de transformers robots in disguise 2015 de clase legion absolutamente transformado a su modo robot y bueno quería decirles que voy a comprar al clase way rior me encanta me encantó también el clase way rior y pienso comprarlo si es que tengo dinero y bueno no sé cuándo lo voy a comprar tal vez a fin de mes pero se no sé si promete le o no comprar el clase way rior pero bueno no se puede tener todo en la vida me costó 5.990 esta figura en una tienda replay de acá de santiago y bueno no la recomiendo mucho porque preferiría recomendar más el clase way rior que el clase que esta versión y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo por favor comenten pinche me gusta y suscríbanse cuando lo vean adiós camifuera chao